Ayer vi Shazam. es una película que tiene muchas cosas interesantes. el terror la diversión y la importancia de la familia. he visto algunas review de la película y muchos han dicho que no es épica. pero yo si encontré que por lo menos tres momentos que tienen referencias a la liga de la justicia animada y a Superman 2. y son momentos muy épicos. Zachary Levi está genial y aunque yo pensaba que el actor a seren y ella parecía muy poco su actuación es muy buena. como dice el refrán de lo bueno poco. la familia de Billy Baxson es genial es la perfección en la pantalla. esta fue mi opinión de Shazam. sin spoiler. muy pronto jade la versión con spoiler. y tu conenta si ya la viste y que te pareció.